¡Suscríbete al canal! Mi canal de Twitch, donde streameo siempre este juego Recuerden que streameo en español También voy a dejar Un grupo de Whatsapp que está Explícitamente, solamente Para Atlántica, pueden hablar de anime Si quieren, donde lo que sea Pero está creado para Atlántica, el grupo de Whatsapp Cualquier comentario, como siempre Bienvenido sea, si te gusta este tipo De contenido, por favor, dale un buen like Suscríbete a la campanita con la opción todas Porque te pido el tema de los likes, porque el tema en Youtube Gente, el tema de los likes Cuanto más likes tengas, más fácil es poder llegar A más personas en Youtube, ¿verdad? Entonces, podemos Traer más personas a este juego, ¿verdad? Y hacerlo más popular ¿Por qué no? Bien También te invito a ir a mi canal Lista de reproducción, que se llama Atlántica Remastered, y ahí vas a encontrar todos los Vídeos relacionados a este juego Ya sean tutoriales, gameplay O bueno, lo que subas simplemente De este juego, ¿verdad? Bien, vamos a Arrancar una horita jugando Bien Recuerden que esto, al menos Va a ir para Youtube, ¿no? La primera hora que grave De gameplay de hoy Y después, obviamente, voy a seguir streameando Así que, bueno Vamos a jugar un ratito Ah, también quiero aclarar algo Están todos invitados Tanto a mi clan, como al grupo de Whatsapp Y recuerden, repito No tienen por qué estar en el clan si no quieren En el grupo de Whatsapp Digo, puede entrar cualquiera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy Primero voy a ir a la casita, a ver Voy a saludar un poquito acá también Buenas Ahí está Vamos a crear acá un anuncio Spanish Stream Ahí está Ahí está Y vamos acá, porque yo tengo creado, ¿cómo se dice? Expresiones, que si ustedes no saben cómo se crea Van a mi info Expresión Y acá ustedes pueden crear la que quieran Le ponen registrar Y ya con el shift Con más F1 O más F2, etc Ustedes pueden, como se dice Hacer expresiones, ¿verdad? Simplemente apretando esas Esas teclas que les muestra ahí, ¿verdad? Vamos a pedir el EDP A ver Ahí está Pero esto está descansando Ahí está, perfecto Vamos a jugar un ratito, gente Vamos a ver por dónde arrancamos Yo creo que voy a ir media horita A galería, ¿eh? Seguramente sí Le voy a mostrar media horita de galería Y después veré que otra cosa más puedo hacer, la verdad Me expulsaron, ¿ok? Me expulsaron, no sé por qué Pero bueno, no pasa nada Ahí entramos con el Nyx No sé quién es, pero Muchas gracias, Nyx No creo que esté viendo el stream Pero bueno, muchas gracias Vamos a utilizar media horita acá Y vamos ratito a galería Les explico, gente ¿Cómo conseguir llaves de galería? Bien El tema de las llaves de galería Ustedes, desmontando equipamiento Consiguen puntos de los remastered ¿Qué es lo que tienen que hacer con esos puntos de remastered? Tienen que ir a Roma Bazar Y el NPC que se llama Point Trick Y después cuando se haga aquí se lo voy a mostrar Ese NPC Si no me equivoco era ese Puede escanjear llaves de galería Ahora bien ¿Por qué es bueno Venir a galería a pesar que no da mucha experiencia? Porque no, no da tanta experiencia como Como por ejemplo Nubis Que esto es donde da más experiencia O Magician District Dan menos experiencia Pero es bueno porque tú puedes aquí ¿Cómo se dice? Formar armas, ¿verdad? De aquí, ¿verdad? Así que yo te lo recomiendo Mi idea sería Formar estas armas más 10 No las voy a buscar L Aunque no sé si está Vulcanus Creo que, bueno Creo que sí está Vulcanus Vamos a utilizar esto por cierto Ahí está Perfecto Mi idea sería Hacerlas más 10 En todo lo posible Para después esperar Tipo Considerar más extremadamente Chetadas Como las de Loth Más adelante Pero utilizar esas de transición ¿Verdad? Y como esto es gratis Y simple Lo único que yo tengo que hacer Es de mantener equipamiento Sobre todo lo Abyssal Que es lo que da más Que es lo que yo te recomiendo Cuando subas un par de niveles A partir de 160 Por ahí Vas a conseguir muy fácil Lo Abyssal Y vas a poder desmontarlo Y al desmontarlo Con hammer Con martillos Te van a dar muchos puntos Entonces vas a poder Comprarte llaves todo el día Y vas a poder venir todo el día Si quieres sacar galería ¿Verdad? Que sería la idea ¿No? Entonces Mi consejo es No la tires a L Primero intenta ¿Cómo se dice? Hacerla más 10 Utiliza de transición Cuando tengas una de repuesto Si quieres las tiras a L Con vulcano ¿No? Vamos a ponerle gracias Acá Vamos a ponerle gracias A esta Ahí está Vamos a ver Me voy a mostrar media Ahorita aquí Después les voy a mostrar Lo de pointry Lo de mantelar gente Simple Por cualquier equipamiento Pero Lo de abyssal Da como No sé si eran 2000 puntos cada uno Algo así Entonces con eso Vas a poder comprarte Re fácil Las llaves de acá Bueno Puedes intercambiar Otras cosas Pero las llaves de acá De galería ¿No? Para hacer tus armas Más 10 ¿No? Puedes buscar las L Pero Ahí ya dependes De tu suerte En vulcano ¿No? A ver Está lleno Está lleno Pero te meto igual Yo no tengo No soy el comandante Lo tiene otro Pero puedo invitar Con la gente Con la tecla J Ustedes pueden tirar Facilísimo Los despartanos Ya en un video Había mostrado Cómo es esto De los despartanos Pero si no sabes Bueno Vas a Roma Plaza ¿Verdad? Y ahí En el que es un tipo Un conejito Que está en el medio Vas a encontrar Un especie Que es como Una especie De conejito Simplemente Te pido una quest Y ya te Ya te los da ¿No? Le das un clic derecho Cuando te lo de Y tienes los despartanos ¿Verdad? Con la tecla J Ya los puedes activar También Perfecto Ahí le puse Te interesa probar acá Pero bueno No sé Vamos a ver Vamos a ver Si podemos meter A alguien acá Algún LDP Algún LDP O algo Vamos a esperar Que alguien pida LDP Y meto dos más Ahí Hola Mildred Voy a esperar Que a dos más Pidan ¿Cómo se dice? Que pidan LDP Y te Porque yo no soy El comandante En este En este party En este pelotón Perdón Bienvenido Ares Por eso a veces Es bueno Mildred Tener alguna secundaria Conectada Por el tema Del LDP Y ocupar espacio Es lo que yo hacía En Amazonas Solo que acá No puedo abrir Varias cuentas A la vez ¿No? Ahí está el problema No puedo Vamos a poner igual LDP-2 A ver Ah no Ya está lleno Ah Si salió alguien Y está lleno Ok 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 Ah Usas laptop Ok Ok Yo podría abrir Incluso hasta 6 cuentas Igual Pero como streameo No voy a andar mostrando Varias cuentas Al mismo tiempo Sería una locura Es El tema Que el OBS Me consume Mucha PC Para empezar Mucho internet También Tengo también Navegadores abiertos Tengo Bueno El Atlántico abierto Tengo el Discord abierto Y mucha cosa abierta Entonces Y aparte Que no voy a andar Mostrando todo el tiempo Varias cuentas Al mismo tiempo A nadie le gustaría Ver eso Me parece Que poquita experiencia Que poquita experiencia da acá Comparado al evento De Newbie ¿No? 290 nomás Newbie da Un billón Yo saqué Mi Baixian Y ubiqué Las zonas De las tres sectas Buena Bien ahí Felicidades Yo la necesito También la baixian A ver si en algún momento La saco Tengo que reclutarla Yo también Make me vida Uma 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 70 80 Casi 90 Que difícil Que estás juntar oro Por Dios Si no fuera Que bendito Los Atlas No sé Quiero comprar la Tania Quiero comprar la Tania Cuanto antes Pero me parece Que voy a demorar Una vida En comprarla Literalmente Voy a demorar Una vida Para mi main Es demasiado importante La Tania La verdad No he visto a nadie Vendiendo la mil Hasta que no vea Alguien vendiéndola No te puedo decir El precio La verdad No sabría decirte Cuanto vale La verdad Es que los precios Los fijan La gente Que recarga Yo no puedo fijar El precio Pero la quiero Estoy ahorrando Solo para comprar La Tania Aunque compre El Orbit De invocación Solo Pero por lo menos Irle Beleándola Esa sería la idea La verdad Que no sé Cuanto juntar Yo para mi Va a valer Más de 100 billones Seguro Segurísimo Estoy de eso Yo tengo 90 Pero más de 100 Seguro que vale Seguramente Te van a pedir más Igual Mucho más Que 100 Por más que el precio De lata Se esté devaluando La gente No va a bajar El precio De los Merce Después de todo Estamos hablando De dinero real Tiene mucho sentido Así que si ¿Qué le vamos a decir? No Vendérmela Porque la otra Está más barato Cuando es dinero real No le podemos Decir nada Después de todo O la gente Trabaja O bueno Le dan el dinero Pero El precio Lo fija en ellos ¿Qué se le va a hacer? Yo esperaré Que alguien Me la venda Y ya está Tengo que hacer Un GP Después Voy a ver Después de que hago Seguramente De cristal O algo Me gustaría subir El cristal Entonces hacer GP Que es esto De acá Me gustaría hacer GP De todos los cristales Para subirlo Bitcoin se llama uno La cantidad de gente Que he tenido Que sacar De los grupos De WhatsApp Por Como se dice Por spamear Cosas de Bitcoin Literal La verdad Que si Es mucho más barato Crear Que comprar Yo quiero Dejar los Mercy 155 Cuando tenga El main 175 Y meterle Todo Shootman Más 10 Es bastante barato Crear Shootman En este juego Y con todo Shootman Más 10 Puedes aguantar Hasta que tengas Tus Mercedes 175 O más No necesitas cambiar El equipamiento Antes de eso La verdad Aguantan bien Hasta el 175 Con Shootman Más 10 Literal Me gustaría Sería que el Phoenix pegara Más Porque así Los podría One Shotear Y ahorrar Tiempo Pero bueno Es mucho pedir Supongo Voy a utilizar Un poco de esto A ver Espero que duran 10 minutos No más Pero bueno Ah duran Dos horas Guau Que rica Quiero pegar Un base Con el Phoenix A ver si se mueren Si no se mueren Tengo Los fire Los fire Cracker Para utilizar Pero eso Eso solo Duran Duran 5 minutos Me parece A ver A ver Si se mueren Ahora Me ahorraría Muchísimo tiempo Esto Pero mal Bien Bien Ahí Bien Ahí Se murieron Genial Eso me va a ahorrar Un montón de tiempo Siempre y cuando Se activen Los Como se dice Bueno El Phoenix Iba a decir Los Pero es El Phoenix No necesito Usar Los Espartanos Tampoco Al principio De turno Los voy a utilizar En la próxima Pelea Buen Alex Todo bien Acá entrando Rejusto Recién arranqué El stream Así que Vamos a seguir Unas cuantas horas Galería Simple Primero que nada Un Suscriptor Del canal Fue muy amable Y me regaló 13 cajas De Abyssal Que ahora Las estoy consiguiendo Las cajas Abyssal Por cierto Creo que me caen En Nubi O District Los desmantelé Los itens Abyssal Me dieron Creo que cada uno 2000 puntos De Remaster De points Si no me equivoco Y De ahí Fui Compré Como se dice En Pointer Creo que era La llave Y las compré Con esos puntos Si no me equivoco Es así Tiene que estar En Pointer La llave Si no está En Pointer Tendría que buscarla Capaz que está En Roma Entrada O algo de eso En Roma Entrada O Roma Plaza Debe estar Por ahí El NPC Que vende La llave La verdad Que sí Re buena onda Fue el que me regaló Las cajas Abyssal Me ayudó Un montón La verdad Ahora Estoy intentando Subir las armas Más 10 A ver si puedo No las voy a buscar L Porque sé que se me van A quemar Las voy a buscar Más 10 Y después voy a Transicionar a No sé A Slots O al Júpiter O no sé Lo veremos Adelante Acá salen A ver Sale la Faust Que es el instrumento Sale la Garuda Que creo que es El látigo Si no me equivoco Nemesis Que creo que es El cañón Lucifer Que creo que es El rifle Esto Esto no sé Qué es Esto es La lanza El Long Spear Y Diabolic Es el staff Que es uno de los Mejores staff Que hay Para mago Porque la pasiva Del Diabolic Staff Está muy rota Para los magos Gente Intenten hacerlo Más 10 Por lo menos En L Hay una bruta Diferencia Pero inténtenlo Más 10 Por lo menos Después si sale Alguna más No me di cuenta Hacha Lápiz También sale Ah mirá No sabía eso Lo del hacha Muchas gracias Entonces Si tenemos que hablar Salen todas las armas Acá no El arco Me parece que también No Acá debería salir El arco también Immortal Creo que es No Aunque no tengo Ningún ticket Porque no me ha caído Pero Ah acá tengo Immortal Bow Si el arco También cae Lo que es así Que no sé Qué da este De Blue Axe Ah claro De Blue Axe Es el hacha Si no me equivoco A ver Abramos una Para confirmar Si es el hacha Ok Confirmado ¿Por qué Solo los altos Leven No sabía eso No sabía eso Yo La verdad que no sabía eso Buena info Si lo de puño No lo he visto Todavía Lex Lo que podés hacer Es Gastar tu oro Que no sé cuánto tendrás Y comprar Cajas Abyssal Y las rompes ¿Verdad? Y ahí consigues los puntos Para venir Aunque sea un rato Por día Comprá cajas Abyssal Por día Por lo menos Capaz que si yo consigo alguna Te regalo alguna Alex Dejame ver si consigo alguna En todo el día Por ahí Aunque sea alguna Alguna te paso Si es que consigo Porque todavía No tengo ninguna Pero bueno De momento No tengo ninguna Pero si consigo alguna Alguna te voy a dar De nada De nada ¿Qué? No sabía que estaba Con alguien Acá Vete más lejos Bro No me había dado cuenta Que estaba con alguien Acá Sale un poco más seguido Del level 171 Bueno Voy a intentar subir 170 161 Hoy si puedo Así me sale más seguido A 161 No sé si llegaré Pero 170 Yo creo que sí Creo que llego Mi objetivo igual 175 en el main Y después de discarme Solo No, perdón 174 Después de Ver si puedo Utilizar las Concentration En Newbie En el evento De Newbie Para subir Los mercies Bueno Hasta 155 Por lo menos Para ponerle Hood Hood más 10 Si puedo Creando ¿Verdad? Siempre creando Y después Si los puedo Subir más Obviamente Genial ¿No? A ver acá Vamos a invitar A este Bienvenido 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 El stream Pero por la duda Le escribo Bienvenido Ponenta Nlyn Tengo R fragmento ¡Suscríbete! Todos suben como trompadas Yo me estoy quedando re atrás mal Ojalá pudiera jugar más horas La verdad Pero subo, como se dice Muchos videos diarios en mi canal de YouTube Y no me da el tiempo para Jugar tantas horas como yo quisiera La verdad Juego las que puedo nomás Ah, está, mirá Mirá quién está ahí, Will Está el feo de Will ahí La cosqueta de Will Si yo me la como Vos te la comes doblada No te malejes, Will Cada vez estás más alto, por Dios Dejame alcanzarte para que la apuesta sea más... Más, como se dice Más competitiva Más equilibrada Este Will Me pregunto si agregaron algo nuevo a un item mall No lo creo, ¿verdad? No, no 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 Y el otro es... Downbreaker o algo así. Downbreaker. Bug visual, ¿verdad? Hintama. Yo me vi este anime. Está bastante bueno. Me está preguntando si le puedo regalar oro. Le di 10 millones ahí. No sé si le va a servir de algo. Yo sé que 10 millones no es nada, gente. Lo sé. Pero tampoco yo soy rico. Yo no soy rico. Y me gustaría comprar un Merce. Me gustaría comprar la Tania para hacer lo que les dije. Con eso ya me podría empezar a armar, por lo menos. Si compro la Tania y hago lo que les dije, me empiezo a armar con eso. Así puedo traer otro tipo de videos a YouTube. Más fácil, ¿no? Porque si no me armo, no los puedo traer. Ok, hay tormenta eléctrica. Espero que no haya corte de luz, por favor. Así que da esta arma. Mirá en la hacha. The Blue Axe of the Sorcerer se llama. Interesante, ¿eh? Ojalá fuera rico y pudiera regalar oro. Pero la verdad que no lo soy. Ojalá aumenten el tema de la experiencia acá en galería, la verdad. Estaría bueno que la aumenten. ¿Qué? Ah, la veo difícil Conseguir alguna caja Avis acá La veo muy difícil En este nivel la veo muy difícil, la verdad ¿Cuántas ex tienes? Estoy ganando 300 ahora ¿Pero cuántas experiencias tengo? No sé, a ver 636 billones Pero eso no es nada, Mildred Eso es re poquito Buena, ¿todo bien, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta? Acá estamos nosotros recién arrancando el stream hoy Y estamos grabando para YouTube La primera hora de gameplay va a ir para YouTube Bueno, ya se nos fue uno acá Oh, fuck ¡Wow! 3.2 billones ¡Wow! ¡Cómo te envidio! Pero bien ahí, felicidades 83.55% llevo de experiencia La verdad que la SAE es muy buena para Para PBE Sobre todo en mapas altos, la verdad Bien ahí, bro Bien ahí Vas a subir como trompada, literal Donde le pongas experiencia a la skin de la SAE Más rápido subís todavía Magic Magic Exp Algo así es Quiero poner el ring Pero está demasiado caro Bueno, juntándolo a poquito lo vas a conseguir Aparte, invertir en experiencia siempre es worth Siempre, siempre va a ser worth Si lo podés costear, siempre va a ser worth Le puse las cometer con 90% de EX Por Magic Attack Y 20% Magic Damage ¡Uh! Que rica Bien ahí Con eso subís al palo Mal Yo en un futuro quiero comprarme una SAE también Pero primero quiero ir por ¿Cómo se dice? Por la Tania Si es que algún día la puedo comprar, ¿no? Si es que algún día puedo comprarla, la verdad Y lástima que el indie de la SAE es demasiado complicado, ¿no? No lo podríamos completar aunque quisiéramos Digo, si yo fuera el indie de la SAE sería como una mochila, ¿verdad? Literal No podría hacer nada ahí Tenía que dejar que me carreen, más o menos No serviría para nada yo Ni de tanque serviría Porque seguramente me borran ahí Literal No vivir chavales No vivir chavales Del fútbol Y bueno gente Ya que de paso que estamos Queda un consejito Si vas a recargar en este juego Comprarte una SAE es una buena idea Intenta ponerle Magic X O sea experiencia Y seguramente vas a aleviar como trompada En el evento de Newbie Como nuestro suscriptor acá que gana 3.2 Creo que era Billones de experiencia 3.2 billones Por pelea Recuerden que está el paquete Y creo que está en descuento No sé si está en descuento Si no está en descuento igual vale la pena Siempre que lo puedan costear ustedes Si no me equivoco 20 dólares Equivalían a 6.000 O 6K no Pero 6.000 De cash Que te da para el paquete El mejor paquete de cada mercenario Aunque actualmente Si no me equivoco Hay paquete de descuento Como Como el de la De la Natalia De la Natalia Creo que estaba el de la Fox Que le referencedo El mejor paquete de cada mercenario Con el menor paquete de cada mercenario Sonido Le được la si solo los tres de la sheriff la natasha y la niña teis a ok me faltaba el de la sheriff están en un descuento increíble así que si ustedes quieren recargar este juego aprovechen a comprarlo ahora porque 1500 de cash es un descuento bastante tocho no bastante grande bueno que vamos a hacer primero que nada vamos a ir acá a avanzar la 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 bien ahí bro 174 ya que rica bien donde estaban las llaves de galería por para mostrarles a ustedes era remaster y creo acá ustedes pueden comprar llaves de indio que y hasta ahí todo bien verdad acá está por ejemplo hasta la llave de tome está ahí la de grim que también vale la pena incluso de dragon la hermina acá está lo de galería lo dejó en dejar verdad yo voy a comprar una dejó en dejar acá y acá voy a comprar bueno cuánto valen estos seis mil puntos bueno no me alcanza ni para un bizcocho bueno acá ustedes desmantelando avisa el que lo que da más puntos pueden comprarse una llave de galería por ejemplo pueden comprar llave de jonejar verdad de material de otro equipamiento más bajo también lo pueden hacer verdad ahí está vamos a ir como se dice a jonejar quien está conmigo espero que mil no lo va a hacer pero espero que el otro no se primero comprar el merce sale tres mil trescientos setenta y cinco ok ahí ya saben verdad vamos un ratito acá a ver tanta gente intente todos los días si ustedes pueden hacer jonejar verdad todos los días y si pueden hacerlo solo mejor porque por el tema de tropas verdad seguramente si ustedes son más o algo eso lo hacen así sobrado yo pensé que valían dos mil setecientos los merces sin sin nada pero bueno si vos decís tres mil trescientos setenta y cinco podría jurar que estaban dos mil setecientos pero bueno si no no si no 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 En el apocalipsis I've been in my bones Turn my mercy control Welcome to the new age Welcome to the new age Welcome to the new age Ready to walk in Ready to walk in Recuerden gente, esto de jonejar es muy importante que lo hagan todos los días ¿Por qué? O al menos esperen que pase el cooldown Porque pueden conseguir atlas acá Independientemente de cuánto valen a los atlas ¿Sigue siendo oro o los puedes utilizar para subir tus armas? ¿O por qué no? También para subir habilidades O elevar tus mercen Eso depende de qué los quieras utilizar tú ¿Cuánta experiencia dan acá? Bueno, está, es aceptable supongo Voy a intentar que no se me olvide ningún bicho por acá Bienvenido De Vic Bienvenido a mi humilde stream De verdad te lo agradezco un montón Muchísimas gracias Welcome to the new age Cualquier duda, sugerencia, lo que quieran escribir Aquí estamos para eso, para ayudar, ¿verdad? Recuerden gente que todos los días streameo a la misma hora Más o menos Un poquito más, un poquito menos Y siempre subo de lo que yo streameo para YouTube, ¿no? Ya sea un tutorial O un gameplay Lo que salga en el día, ¿verdad? Pero siempre, siempre lo hago Me pueden preguntar tanto en el stream A pesar que estoy grabando O me pueden preguntar en YouTube mismo No hay problema Me estoy preguntando todavía Cuánto valdrá un Merce, la verdad Sin el paquete Premium, ¿no? Pero yo calculo que más de 100 billones seguro Si yo vendiera, lo vendería más de 100 Seguro Después de todo el cash no está tan barato, ¿verdad? Buenas, Batu Segundo intento sacar a la Juarin Pero alguien logró sacar a la... ¿Cómo se dice? A la Vaixian ya, Rey Así que vos tenés que poder sacar la Juarin Digo yo Igual te deseo mucha suerte Espero que la puedas sacar La Vaixian, por ejemplo Parecía difícil Pero la pudo sacar Yo creo que se puede conseguir todo Incluso la Tiamo Yo creo que la pueden conseguir también Tienen que tener una suerte Más grande que su casa Pero yo creo que la pueden conseguir Sin necesidad de ir al Indy incluso Así que aprovechen, ¿no? La Tiamo es muy buena para PvP Lo que pasa Me salen puros guamos de la caja A mí me pasó algo parecido también Me salían puro... No me acuerdo cómo se llamaba Pero había uno que me salía todo el tiempo Y bueno, hay que tener suerte ¿Qué se le va a hacer? Puro guamo No me puedo parar de reír fuck Yo creo que si me pasar sería re triste encima Perdón No es una risa maliciosa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Tú puedes, Ray! Te mando mi key Tú puedes Te mando mi suerte Si es que tengo algo de suerte Porque nunca tuve suerte En mi fucking life Pero bueno Dale, ojalá la saques Con esto El día que saquen los atlas De Honejar, por ejemplo Y de otros lugares Seguramente el atlas va a volver a valer Pero actualmente va en decadencia el atlas Si tú tienes atlas Y te los estás guardando No sé Pensalo, amigo o amiga Pensalo Porque Tiene pinta que esto va a quedar así permanente Y van a seguir bajando para mí No me sorprendería Que un día valgan 20 o 30 igual O incluso 20 ¿Por qué no? Van a seguir bajando para mí Se largó con todo la lluvia acá Pero por lo menos los rayos pararon un poquito Literalmente como 7 meses más o menos Que no llovía nada acá en Uruguay Supongo que Argentina anda más o menos igual Pero acá como 7 meses que no llovía Los del campo saben cómo la están sufriendo, ¿no? La gente que planta No quiero ni imaginármelo Fader Rusia Hay uno que se llama Madre Rusia Y este se llama Fader Rusia, ¿no? Esta gente se pone cada nombre Si ustedes no saben qué significa Fader Significa padre Papá, padre Por ahí anda la traducción Por aquí en Perú hace demasiada calor En todo el día Y más por la noche Bueno, por acá también La verdad que en toda la noche También hace el calor Toda la noche, literal Te morís de calor mal La calor, como le digo yo La calor Después cuando se vaya la calor Ay, que hace frío Que me tengo que tapar Que esto, que lo otro Uno siempre se queja O de la calor O del frío Y quiero aclarar algo Yo también me estoy contando en eso, ¿no? Me cuento Me autocuento también Nunca estamos, como se dice Conforme, ¿no? Literal Literal siempre Literal siempre nos quejamos de algo Solo que yo algo que aprendí Es que el invierno Se puede llevar mucho más fácil Que la calor Que el verano, la verdad En invierno yo me abrigo Me abrigo todo Me tiro un par de frazadas arriba Me cubro la cabeza con un gorro O me tiro una frazada arriba En la cabeza igual Y se acabó Chau frío El verano Ni metiendo la cabeza Dentro del congelador Como se dice Te sacas la calor de encima Más o menos Literal Te lo estoy diciendo Ahí me cayó otro Atlas Vale mucho la pena Que hagan todos los días esto De jonejar Yo lo voy a hacer todos los días Ayer, por ejemplo, me olvidé No debería olvidarme Porque esto da oro No tengo que olvidarme de esto Las TBS también dan por 3 De recompensas Yo ayer no me dio el tiempo Para hacer TBS A mi no me dio el tiempo La verdad Pero la próxima vez voy a hacer Voy a levelear un oráculo Y ¿Cómo se dice? Voy a hacer un par de TBS La próxima vez Por lo menos pudiste hacer un par Yo no hice ninguna Ninguna TBS Perdí todos los puntos Encima dan por 3 Las recompensas de TBS Wow Imagínense en hacerlas de África La cantidad de recompensas Por 3 Nos llenamos de monedas de oro Pero mal Pero no La próxima vez El próximo miércoles Voy a hacer todos los TBS Ese día Explícitamente TBS Para no perderme La recompensa Encima dan por 3 O sea Es mucho más fácil Para ustedes crecer En este juego No es como los otros servidores Ah Y los cristales celestiales Claro Las monedas de oro Y los cristales celestiales Qué triste Streamear Y que no me den nada ¿Verdad? No me paguen Ni 10 de cash Por streamearle Y promocionarle el juego Pero no pasa nada Lo hago por hobby Porque a mí Atlántica Me encanta Y lo quería jugar Y dije Si lo voy a jugar ¿Por qué no de paso? ¿Por qué no lo streameo? Y bueno Y acá estamos ¿Verdad? En vez de andar solo jugando Y prefiero streamear Y ya está ¿No? Por más que mi cuenta De pena Porque sé que da pena Lo sé Pero también Recién arranco Así que Y no puedo jugar Todo el día Así que bueno Espero que en un futuro No dar pena ¿Verdad? Y poder mostrarle Más contenido Y cosas así también Cuando esté un poquito Armado Aunque sea ¿No? Si poco a poco Literalmente poco a poco Creo que hoy Es el quinto día O cuarto o quinto día Que llevo jugando El oficial Acá El cero oficial Porque el primero Juegué el OBT Se reinició todo de cero Y después Ahora estamos En el oficial Todos de cero Me encanta este tema Igual yo me divierto Un montón Jugando Atlántica Así que No me importa Si mi cuenta De pena Lo importante Es que lo disfrute Y también Obviamente También me divierto Un montón Streameando ¿No? Y eso Eso es mucho mejor Todavía No me importa No me importa ¡Suscríbete al canal! 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 Mil, si estás viendo el stream Podés entrar para Premium si querés El otro no sé si sabe español Pero yo lo escribía igual Igual yo te recomiendo hacerlo solo Ah, bueno, ya lo habías hecho, ok Yo recomiendo hacerlo solo porque Consiguen atrás de los bichos Normales estos de acá también No creo que puedas entrar si ya lo hiciste Seguramente lo tenés en cooldown O sea, vas a tener que esperar hasta mañana me parece Si ya lo hiciste hoy Voy a buscar, a ver, por acá Si encuentro alguno que me falte O ya lo completé, no lo sé Ah, lo completé, perfecto Bueno gente Esto fue todo por hoy Lo voy a pasar para Youtube Obviamente voy a seguir streameando Pero, bueno En la descripción del video de Jolente Escarajuego En mis redes sociales Dejo un Discord oficial Del juego Dejo también un grupo de Whatsapp Que no tiene por qué ser solo de clan Puede unirse cualquiera Es solo para la gente que juega Atlántica ¿Verdad? Pueden hablar de anime o lo que quieran Pero es solo para la gente que juega Atlántica Eh, cualquier comentario Como siempre, bienvenido sea Si te gusta este tipo de contenido Me quieres dar una mano Por favor, dale un buen like Suscríbete y campanita Con la opción toda Recuerda que todos los días subo un video diario De este juego Y todos los días de streameo Que también dejo mi canal de stream En la descripción del video También te invito a ver a mi canal Lista de reproducción Se llama Atlántica Remaster Como el título de este juego Y vas a encontrar todos los videos relacionados A este juego, ¿verdad? Ya sean tutoriales Gameplay como el de hoy Bueno, están todos ahí Nos vemos hasta mañana Bye, bye